RILDAM QuickSurf Hammer 360FD 3 rulemanes de acero inoxidable sellados Rotor con balanceo computadorizado ABS Anti-Vibro System Carretel de aluminio Carretel de grafito de repuesto Freno delantero microajustable Sistema de oscilación Wormshaft Pintura resistente al agua salada Toda nuestra línea de productos la podrá conseguir en los comercios de su zona